Amigos de la Cero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en este inicio de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, les voy a platicar que aunque el próximo gobernador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Cuitláhuac García, ya adelantó que será hasta noviembre cuando se den los nombramientos finales de su gabinete que trabajará por los próximos seis años. Hay cinco anotados para ser secretarios de Seguridad Pública. Se trata de una de las posiciones más complejas y de mayor desafío para la próxima administración, dado los índices de delincuencia que se presentan en el estado de Veracruz y que desafortunadamente se vienen arrastrando desde los últimos 14 años. Por eso, quien será nombrado en dicha posición debe de gozar de experiencia total en el área y por supuesto ser un hombre de probada honestidad y confianza. Hay cinco, varios de ellos y la gran mayoría ex colaboradores de las administraciones de Miguel Alemán, de Fidel Herrera y de Javier Duarte de Ochoa. Rostros y nombres muy conocidos por nosotros, pues colaboraron con el hoy recluso exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez. Y aunque muchos se andan autopromocionando, dicen que ya hay un tapado y es quien goza de toda la confianza del próximo gobernador y por supuesto el próximo presidente de la República. De esto y más le voy a platicar hoy lunes en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez. Amiri Rodríguez.